Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Hola, esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor de las Audiencias de Teleantioquia. El comité realiza un trabajo pedagógico a través de la investigación y divulgación de temas relacionados con la televisión y demás medios convergentes. El objetivo principal es la formación de audiencias críticas y responsables frente a los contenidos que emiten estos medios. Bienvenidos. En el programa de hoy trabajaremos la relación que existe entre las emociones y nuestro comportamiento. Este tema lo vamos a desarrollar partiendo de dos hechos que nos marcan como individuos que hacen parte de una sociedad tan compleja y dinámica como la nuestra. Primero hablaremos de las emociones que despiertan las barras de los equipos de fútbol y luego de los sentimientos alrededor de las campañas políticas, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Yo creo que es muy importante que las audiencias que hacen parte de la opinión pública y que hacen parte de la ciudadanía en general estén conscientes de que puede estar sucediendo y hace bastante tiempo unas histerias colectivas que no colaboramos los medios de comunicación a veces con bajarle a eso, sino a veces con subir la exacerbación y esto se puede convertir en un problema de salud mental de manera colectiva. Cuando en psicología hablamos de las emociones, las emociones son fundamentales y hay una triada que a mí me parece siempre muy sencilla y es que las emociones, los pensamientos y las conductas son tres cosas que están conectadas en los seres humanos. Es decir, yo estoy pensando todo el día en algo que me pone triste, me voy a sentir triste y eso hace que me comporte de una manera determinada en el afuera. Las emociones son fundamentales para el comportamiento de todos los seres humanos. De si en general somos los periodistas responsables de esas emociones que generamos, pues lo que pasa es que generalizar es muy peligroso y es riesgoso. Yo creo que hay unos muy buenos periodistas que en efecto lo saben hacer, que se autorregulan, que buscan la veracidad, que contrastan las diferentes caras que pueda tener un hecho, que incluso pues dicen, pasan por el tamiz como del criterio, esto es importante decirlo, esto es oportuno contarlo. Y también hay otros que poco se regulan, que buscan es pegar primero, que buscan monetizar solamente, que buscan aumentar números y ahí de pronto el criterio y la ponderación de pronto no está. Entonces, en general, qué bueno que existan cada vez, y ese es el llamado, más y más colegas y más periodistas que con criterio sepan escoger, ponderar, reflexionar sobre qué contar y qué no. Los medios de comunicación, llamémoslos no convencionales, como redes sociales, Twitter, Instagram, toda esa información que nos va llegando al celular. Nosotros como ciudadanos debemos ser muy, muy cuidadosos, porque debemos hacer un filtro consciente. Entonces, no sabemos, digamos, si estos medios hacen un trabajo periodístico de forma real y de forma leal para las personas que los leen o los ven, pero en este caso yo creo que el ciudadano es el que tiene que tener la responsabilidad para poder observar y poder recibir la información que verdaderamente necesita para así poder tomar un juicio. El tema pedagógico es supremamente importante en los medios de comunicación para hablar de temas de la salud mental. Informar, pero informar bien, contarle a los espectadores qué hay detrás de un acontecimiento, por ejemplo, qué pasa psicológicamente cuando se habla de un tema de salud mental o se habla de un tema de comportamiento, porque hace parte, la salud mental no es solamente para las personas, digamos, que tienen una patología o una enfermedad. La salud mental nos debería importar a todos y todas. Y en ese proceso de educación de los medios de comunicación, yo creo que es importante invitar a las personas también a reflexionar, a pensar por ellas mismas, a buscar ayuda cuando se necesita. Fui diagnosticada con síndrome del trabajador fatigado en el año 2022. Durante ese tiempo experimenté amnesia global temporal, pérdida de memoria. Mi proceso de recuperación me ha significado un inmenso aprendizaje. Frente a la responsabilidad que tenemos los periodistas y los medios de comunicación, frente a las emociones, yo creo que es enorme, es muy grande, porque, a ver, el material con el que estamos trabajando en los medios de comunicación, es decir, la realidad, tiene unos niveles de crudeza muy fuertes, sobre todo en nuestros medios. Se están evidenciando unos niveles de intolerancia inverosímiles, pues, por ejemplo, que una pelea entre, una discusión entre taxistas termine con una cruceta en la cabeza, por ejemplo, o el incremento de hechos aberrantes de abusadores, o cómo la gente en su desespero, de pronto lincha, toma justicia por mano propia a un ladrón en medio del desespero. Los incrementos de suicidio, por ejemplo, sobre todo en los adolescentes. Esa es una de las cosas que en las salas de redacción cada vez más cobra importancia. ¿Qué contar? ¿Hasta dónde contarlo? ¿Para qué contar? El profesor recibió varios disparos por hombres armados que irrumpieron en la entrega de notas de los estudiantes. Y sobre todo, si se tiene que contar, porque creo que, claro, que se debe contar, es la forma responsable con la que hay que contarlo. Yo apelaría a eso que los teóricos llaman las tres R, respeto, rigor y responsabilidad. Cuando hablamos en salud, en términos generales, en la salud mental, hablamos de tres momentos que son la prevención, la promoción y la intervención. Generalmente ya siempre lo que hacemos es intervenir, pero qué bueno que los medios de comunicación nos apoyen también a los especialistas de la salud a hacer esa promoción y esa prevención. A que no tengamos que esperar a que nos pase algo malo, a que un familiar tenga una crisis para que tengamos que buscar ayuda. Las barras bravas son un fenómeno que iniciaron con los llamados hooligans en Inglaterra y en nuestro continente empezaron por Argentina y Brasil. En Colombia es tanta la pasión que viven y expresan las barras a través del fútbol que en ocasiones terminan involucrados en hechos violentos. ¿Qué es tan importante el fenómeno sociológico y antropológico del fútbol que a veces, de pronto, ni la propia academia ha alcanzado a dimensionar lo que esto implica? El fútbol es algo que se ha metido en todos los ambientes, en la política, en lo jurídico, en lo mundial. Imagínense el dato que hay más países inscritos en la FIFA que en la Organización de Naciones Unidas. Eso es solamente para observar. Y en ese orden de ideas, esas pasiones que despiertan los equipos de fútbol se pueden convertir en problemas sociales bastante grandes si no se saben manejar o si no se le enseñan a la ciudadanía. A nivel del barrismo, de los aficionados, hablando de lo general, uno puede encontrar una categorización y unos niveles. Hay un espectador, hay personas que van al estadio y a veces se entretienen con cualquier otra cosa menos con el partido. Hay aficionados que ya son los que siguen un equipo en específico y dentro de eso se pueden encontrar aficionados muy fanáticos y otros no tanto. Pero el fanatismo no puede ser una expresión de violencia. Hay personas que son muy fanáticas del fútbol y de un equipo. Coleccionan camisetas, coleccionan boletas, se saben todas las alineaciones. Entonces, viven alrededor del equipo y del fútbol y no necesariamente son violentos. Digamos que son diferentes niveles en los que se puede llegar, en los que se puede vivir un partido de fútbol y hacer parte o generar un sentimiento, una vinculación con alguno de los equipos específicos. Luego de la pausa, profundizaremos en la relación que existe entre el barrismo en el fútbol y las emociones y los comportamientos de nuestra sociedad. Se alineó que como medio de comunicación público tiene la responsabilidad de poner en contexto lo que pasa con las barras de los equipos de la región. No solamente mostrar cuando ocurren los hechos violentos, sino también enseñar los procesos culturales y sociales al interior de las barras. Yo creo que es fundamental y en países del cono sur, como Uruguay o como Argentina, ya se ha venido llegando a la academia con entender dicho fenómeno del barrismo, pero en Colombia todavía estamos en deuda con eso, que es un fenómeno que viene creciendo y que se ha convertido en algo supremamente importante. Y los medios de comunicación son los responsables y los llamados a explicarle a las audiencias y a la ciudadanía para que no se convierta esto en un problema social. Nosotros, pues en medio de ese contexto, tenemos que mostrar que los barristas tienen procesos sociales con los cuales han intentado cambiar esa imagen de actores violentos. Cuando ocurren este tipo de cosas, nos tienen que llevar a pensar a que se ha perdido un trabajo realizado, ya sea por la administración municipal, la administración departamental y por los actores, que en este caso son los barristas. Sabemos que acá en Medellín hubo unos contextos de violencia muy fuertes en donde ir al estadio era literalmente un campo de guerra, era un espacio donde solamente los barristas, digamos, podrían disfrutar del espectáculo y en algún momento una administración pues de la alcaldía cercó el atanasio, luego se hicieron procesos, volvieron a abrir y quitaron las cercas del atanasio precisamente para que el fútbol llegara a un fútbol en paz. Me parece que las barras ahora tienen una dinámica muy compleja, pero son ciertos sectores. Pensar que por ser barrista se ve violento, yo creo que es una equivocación, es una generalización a la cual no debemos llegar, porque eso refrendaría un poco algunas teorías que dicen que los colombianos por vivir en una tanta época de violencia somos violentos por naturaleza y creo que no es así. La barra es un escenario a través del cual las personas se congregan, siguen a un equipo, pero cuando hay actos violentos los actos son individuales, no son colectivos. Entonces pensar que es la barra la que pelea, la barra la que sale a hacer los disturbios como barra, creo que es un poco arriesgado decirlo. Hay individuos, algunos de ellos pueden ser integrantes de las barras, otros no. Yo veo, cuando veo problemas en la televisión, personas con camisetas de equipo de fútbol peleando, pero yo no puedo decir que es que ese que veo en televisión o que lo veo en vivo en el estadio va a sur, puede ir a preferencia, puede ir a oriental, puede ir a norte, dependiendo de donde esté. Entonces creo que hacer esa asociación es un poco arriesgado, porque nos estaría diciendo y confrontando también como sociedad colombiana por tantos años de violencia que hemos tenido. En donde se muestra que la barra se convierte en parte fundamental, casi que en la familia del individuo. Por eso son colectivos culturales que se mueven de acuerdo a lo que un líder les está indicando que es lo que deben hacer. Y cuando llegaron a nuestra ciudad y cuando se formalizaron las barras y cuando vienen de una copia del fútbol argentino y del fútbol brasileño, porque de ahí aparecen nuestras barras como una copia mal hecha, pero siguiendo casi que los mismos parámetros violentos, de encontrarse en puntos estratégicos de la ciudad con otros hinchas, enfrentarse en los barrios, de crear líneas imaginarias en los mismos barrios donde los hinchas partían su barrio de un lado al otro. Entonces sí es un reflejo de nuestra sociedad violenta. El tema es cómo nuestra misma sociedad, entendiendo eso, va a empezar a atacar y cómo la ha atacado para disminuir esos actos violentos y cómo ha trabajado socialmente para que los individuos que la conforman vayan teniendo la posibilidad de acercarse a la educación, a la cultura y a otras razones para hacerse notar dentro de la sociedad. Pero las masas son tan importantes que se pueden convertir en algo peligroso para el resto de la ciudadanía, para otras barras que vienen de otras ciudades. Y si no se cuenta con la responsabilidad social que tiene alguien con un micrófono que puede generar una tragedia realmente, creo que lo estamos haciendo mal y nosotros como Comité Defensor del Televidente tenemos que intervenir ahí. Digamos que en el marco de los diferentes actores que conforman la dinámica de un partido de fútbol están los medios de comunicación. No podemos decir que los medios de comunicación invitan a que haya violencia en el fútbol. Sería demasiado osado decirlo, irrespetuoso. Pero sí podemos llamar la atención frente al lenguaje que se utiliza alrededor de los partidos. Sabemos que es algo que tiene que ver con el folclor, con la fiesta, pero cuando nosotros vivimos en una sociedad que durante tantos años hemos escuchado temas de secuestros, bombardeos, ataques, contraataques, encontrar en el fútbol, en la narración de un partido de fútbol estos mismos términos, lo atacó, lo contraatacó, lo partió, el cancerbero, el misil, el bombardero, creo que eso entra a jugar un poco también en el imaginario y en el inconsciente colectivo de esta sociedad y de un grupo de gente que está en un momento de efervescencia, en un estadio y escuchar estos términos, creo que una u otra forma podría incidir un poco en que se generen o se tengan ciertos comportamientos que nos van a hacer relaciones con esas situaciones históricas de nuestra sociedad. Se han hecho procesos sociales, que creo que todo Medellín lo sabe, tanto con barras de Nacional, barras de Medellín, otras barras que se están forjando, pero si no tenemos ese nivel de formación de públicos en donde puedan entender que una camisa no hace depender tu vida, no hace depender tu semana, al fin y al cabo, sí, son jugadores que representan un equipo de fútbol, pero vos tenés que madrugar al otro día otra vez a hacer tus funciones y tus responsabilidades. Nos falta entender muchísimo más lo que es alejar un color y una pasión por una camisa que está completamente tergiversado a que si otro tiene otro color, vamos a ir a hurtarlo o asesinarlo y eso es inaudito como sociedad. Tener un micrófono o escribir, tener una pluma, tener una columna, puede ser algo tan peligroso en este momento para echarle encima a unos dirigentes deportivos o a un jugador específico que creo que si no lo mencionamos nosotros con la responsabilidad, ya no solamente de medio de comunicación, sino de medio de comunicación público, podríamos estar siendo cómplices con el silencio de cualquier situación adversa que se está presentando y que ya se han presentado de forma grave como en meses anteriores en la Ciudad de Medellín. Después de la pausa veremos cómo en las campañas políticas apelan a nuestras emociones para manipular nuestro comportamiento en época electoral. Ya regresamos. Cada vez más las campañas políticas involucran las emociones de la ciudadanía. En esto participan candidatos y medios de comunicación en general. Podemos reconocer que se busca generar emociones tanto positivas como negativas frente a los candidatos. Muy desafortunada la frase de salir a votar, Berracos, porque el llamado que debemos hacer nosotros como medio de comunicación público es salir a votar conscientes, salir a votar informados, salir a votar sabiendo cuáles son los programas de gobierno o cuáles son las propuestas que hacen candidatos tanto a las corporaciones como a los cargos uninominales. Si nosotros mismos no reflexionamos sobre esto y le informamos a la ciudadanía que no se puede salir a votar ni con la cabeza caliente ni con el estómago, sino desde la racionalidad para que tengamos un mejor futuro y un bienestar, creo que se vuelve algo complicado de parte de nosotros con la responsabilidad que tenemos frente a las cámaras. Tenemos como diferentes escenarios que ejemplifican eso de las emociones y hay como unos hitos desde el mundo de la comunicación política recientes. Uno fue el Brexit, todo ese proceso en Reino Unido, otra fue la elección de Donald Trump y en el caso colombiano ese plebiscito por la paz que movilizó muchas emociones. y supimos de un asesor de una de las campañas por el sí y por el no que decía que había que sacar a votar la gente de RACA, es decir, mover una emoción negativa y que esa emoción de alguna manera llevara a la gente a votar. Siento que cada vez más quienes hacen parte de los equipos de campaña y mueven como la estructura y la infraestructura para la movilización del voto, saben que mueven como algún clip ahí en la ciudadanía, algún botón y que esto genera pues que asistamos o no masivamente a las urnas. Las redes sociales se convirtieron en algo tan importante y tan peligroso que los políticos se han venido aprovechando o han aprendido a aprovecharse de ellas pero no de la manera correcta ni de la manera óptima. Las han utilizado inclusive para llamar a que se dañe mobiliario público, las han llamado para que ataquen a las autoridades, para deslegitimar gobiernos. Creo que la responsabilidad de los políticos con las redes sociales debe ser absolutamente importante pero mucho más de los medios de comunicación de hacerles el llamado a los líderes públicos e inclusive privados hacia la calma y hacia la no exacerbación de las pasiones. Siento que hay unas apuestas que no son muy positivas y frente a eso la ciudadanía y los medios de comunicación y también las instituciones educativas tenemos que ser muy como muy conscientes de que también la formación política debe ser una formación en lo emotivo, ¿cierto? es reconocer que emociones nos moviliza lo electoral, todo este juego, toda esta puja como por el poder electoral y también hacer pedagogía frente a lo que implica ser conscientes de con qué tipo de emociones estamos eligiendo. Estas estrategias de igual manera no dejan de ser mediáticas, o sea, las personas tienden a dejarse llevar por emocionalismos, entonces yo considero que ahí es donde uno debe tomar una posición, debe tratar de ser muy inteligente al momento de recibir toda esta información y considero que esas estrategias amarillistas que de igual forma no se van a acabar, siempre van a estar porque el discurso y donde está el poder del discurso va a estar la gente siempre muy influenciada, yo creo que ahí insisto muchísimo en que las personas, nosotros como ciudadanos debemos tener esa responsabilidad social y esa responsabilidad precisamente como ciudadanos. Recuerde que su puesto de votación es el mismo donde usted ejerció el derecho en la primera vuelta es posible. ¿Qué pasa en época electoral? Pues lo sabemos muy bien, empieza una andanada de mensajes y mensajes que en la medida en que las campañas van llegando al punto más álgido, próximo a la contienda electoral desde las elecciones pues se va volviendo mucho más audaz, se van volviendo los mensajes mucho más agresivos, más descalificadores. Veamos unas reflexiones finales de nuestros invitados sobre la relación que existe entre emociones y comportamiento. Yo creo que el canal ha sido muy responsable inclusive con el elemento que está utilizando el noticiero de llamar a los candidatos de todas las alcaldías que vengan y les hagan la propuesta a los habitantes de Antioquia, a los más de 6 millones de habitantes de Antioquia y de los 125 municipios nuevas subregiones del departamento pero también a que en el debate cuando se llame a la reflexión pues no sean candidatos haciendo pataletas o candidatos atacando a los periodistas o atacando a grupos políticos que sean distintos a ellos sino que el debate se dé con la altura que se requiere y frente a las propuestas y no frente a las pasiones. Y no solamente de Antioquia creo que todos los medios de comunicación deben tener este ejercicio que periodísticamente es muy importante y no deben ser ni uno ni dos deben ser un proceso constante y también insisto muchísimo en esto de que las personas y los ciudadanos tengan momentos y tengan espacios de poder preguntar incluso estar in situ para que podamos ver cara a cara a sus precandidatos y poder afrontarnos y enfrentarnos de forma muy tranquila obviamente de una conversación. La invitación es a que no traguemos entero la invitación es a detenernos un poquito antes unos pocos minutos a sacarle tiempo a leer bien la información a tratar de buscar en otras fuentes oficiales no en las otras redes sociales y no en las cuentas de los candidatos sino en medios más oficiales contrastar esa información antes de reenviar antes de darle un like. Un ejercicio ciudadano fundamental de cara a los procesos electorales y creo que en la vida en general es ser muy conscientes de la información que consumimos cómo la consumimos y cómo la contrastamos. La importancia de que el canal Teleantioquia efectúe los debates es fundamental como canal público debemos mostrarle a toda la ciudadanía todas las opciones y no solo algunas todas las opciones desde el punto de vista político que quieren gobernar Antioquia que inclusive tendrán injerencia en el propio canal en algún momento y porque este canal que a veces se ve aún más que los canales privados por el alcance que se tiene creo que puede tener una injerencia en llamar al voto informado y no al voto pasional. Es un ejercicio ciudadano que implica un esfuerzo mayor de cada persona pero que es necesario hacerlo contrastar la información y exponerse de alguna manera a la mayor cantidad posible de fuentes de información tratando también un poco de romper nuestros propios sesgos ser muy conscientes también de que tenemos posiciones políticas que de alguna manera nos van generando sesgos pero que en la medida que rompamos el sesgo también tenemos la posibilidad de abrirnos a comprender otras posturas y otras posiciones. En todos estos momentos sea en el fútbol sea en la política sea en un concierto entendámonos como hermanos entendámonos como amigos como el padre como el tío y como uno mismo en determinado momento frente a ese otro para que podamos entendernos y saber que compartimos espacios comunes y que como espacios comunes debemos cuidarnos y debemos estar todos en un solo grupo. Un saludo muy especial de parte del Comité Defensor de todas las audiencias y siempre estaremos pendientes de lo que ustedes nos escriban para poder dar respuesta a toda la ciudadanía antioqueña y a los que nos ven por las redes sociales en general. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.